Montaña del cine Gérmenes, tan pequeños y a la vez están en todos lados, multiplicándose, esparciéndose. La humanidad nunca esperó que su más grande amenaza fueran los gérmenes. ¡Vengan! ¡Encontré una nueva clase de germen! ¡Está creciendo! ¿Me das un poco? ¡Está mutando! ¡Vaná! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Los gérmenes se salieron de control! ¡Corran! ¡Palomitas! ¡Estoy cubierta de gérmenes! ¡Los gérmenes nos atacan! ¡Milio, ayuda! ¡Todos están sobre mí! ¡Los gérmenes! ¡Ah, los gérmenes! ¡Qué mala película! Polar no le teme a los gérmenes. ¡Los gérmenes están en todas partes! ¡Ay, calma, panda! ¡Es una película! ¡Los gérmenes no son reales! ¿O eran los vampiros? ¡Son unos u otros! Polar derrotará a los gérmenes. ¡Con buena higiene! Sí, supongo que tienen razón. ¡Es una película! ¿Saben? No me gustó la utilería, ni el diseño de arte y los efectos eran malos. A Polar le molesta la imprecisión científica. Creo que la dirección fue mala y que el guión estuvo horrible. Sé que es cine de autor, pero hasta yo... ¡Com! ¡Aaah! ¡Com! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy cubierto de gérmenes! ¡Panda, cálmate! ¡Aleja tus gérmenes de mí! ¡Oye, esta no es nuestra parada! ¡Gérmenes! ¡Gérmenes, gérmenes! ¡Miki-chan! Oye, Panda, ¿estás bien, hermano? ¿Quieres jugar a algo? ¡No, largo! ¡Tienes gérmenes! Creo que necesita su espacio. ¡Tornado! No. ¡Gérmenes! 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 ¡Gérmenes por todos lados! ¿De dónde salió? Eh, no importa. ¡Buenos días, Pan-Pan! ¿Quieres ir a la nueva panadería de anime? Creo que ya vi... ¡Tarán! ¡Ya no me digan panda! ¡Desde ahora seré... ¡Oso burbuja! Ah, guau, Pan-Pan. ¿De dónde sacaste eso? Oye, ¿y qué es? ¡Oye, no toques eso! ¡Es la entrada! ¡Si la tocas, entrarán los gérmenes! Ah, lo siento, Pan. Solo nos da gusto que haya salido. ¡Sí! ¡Ahora vayamos a esa panadería! ¡Wii! ¡Hola, chicos! Aquí Pardo. Pueden descargar la app Cartoon Network Stickers para tener los stickers más tiernos y cool en el teléfono. ¡Ahora vieres! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.